¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Juan Pazurita y... ¡Bienvenidos a un nuevo video! Yo no les he dicho con quién estoy el día de hoy y se me olvidó. Hoy estoy con... ¿Cómo están? Hace tiempo sin vernos. La última vez que estuvimos en este canal juntos... Fue dos años atrás. Dos años atrás. ¡Wow! Fue el reto de ponte o cómetelo. ¡Qué horrible! ¡Fue allá! ¡Fue allá! Oye, camarera, ahorita me viví aquí. Si lo quieren ver, está el link en descripción. Y pues ahora sí... ¡Vamos! ¿Qué? ¡Bienvenidos a un nuevo video! 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 Sí Nosotros los conocimos porque él quería hacer un video conmigo. No ¿Qué? Entonces, ¿cómo los conocimos? Yo estaba en el departamento De Christian Ajá Y yo entré y ¿Tú querías hacer un pilkeso? No, estaba con Christian ¿Y qué pasó? Y tú llegaste Ya que yo estaba en el apartamento de Christian Yo llegué Lo hicimos pim pum pam 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 Hola ¿Cómo estás? Tú eres mexicano No, no me acuerdo que Quería llegar a 10 millones en bank Ah sí Quería llegar a 10 millones en bank Lo logré, ¿verdad? No sé porque se murió la agua en paz Anyways Nos conocemos acá En Vine Street Durante cuando Pan todavía estaba... Sí, yo Pan no vivía en este edificio. Le vivía acá. Fue como tres años atrás. ¡Wow! Sí, tiene mucho tiempo que nos conocemos. Y sí, como que fue como... Hola, Dios, ¿no? O sea, realmente ya después nos volvimos a ver. Sí, sí. Tú estabas como con Logan, ¿verdad? Yo viví un mes con Logan y él vivía en este edificio. Y nosotros, ¿sabes? Que nosotros nos hicimos muy amigos en el show, en el... Ah, claro. En la película de Airplane Mode. Sí. A ver si sale esa película. Eso no va a salir. No va a salir nunca. No se va a salir. ¿Estás bien? No. ¿Qué es algo que les enfada que el otro haga? ¿Sabes qué? Cuando tú estás en línea y no contestas. Te veo que estás en línea, ¿sabes? Te veo que estás en línea. Sí, ok. Pero es que a veces... ¡No, pero lo lees! No lo leo. ¿Lo leo? Sí, lo lees. ¿Sí lo leo? Muchas veces lo lees. Y después yo te tengo que llamar. Es que soy una persona un poco desvistada. Un poco... Perdón. Qué horrible. Perdón. ¿Qué pasa si me pasa algo? ¿Y para mí? ¿Qué es lo que no te gusta? Lo que no me gusta es que a veces puede ser un poco destructiva. ¿Qué? Destructiva. Un poco destructiva. ¿Qué? ¿Qué? Like, wait. The fucking... You know what? 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 That's it. Let's... Enough. Enough. The end is just also... Enough. You know what? You know what? You know what? It's all right. Next question. Sí. ¿Cuál es nuestro sketch favorito? Nuestro sketch favorito? Yo creo que... De los más recientes. Creo que Evelyn me gusta mucho. En el que es supuestamente nuestro aniversario. Ah, ese es bueno. Ese es muy bueno. Do you want to show it? Sí, ¿quieres...? 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 Evelyn, yeah, show it. ¿Pero yo o tú haces el comando? Yo, comando. Ok. No ha funcionado. ¿Cuál es? No sé. Ahora voy a intentar. Sí funcionó, estúpido. Lo puedes hacer tú en... O sea... Un momento. Perdón, acapella. 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 Ese fue tu sketch favorito, ¿verdad? Sí, yo creo. ¿Tu favorito sketch? Sketch favorito. Ah, favorito, baby. Déjame sobrepasar un juego de este libro. ¡Woo! Todos son mis favoritos. Next question. ¡Eso fue tú! ¿O Lele? No. Siguiente pregunta. ¿Se han peleado? Bueno, mira, te voy a decir la verdad. Yo peleo. Ok. Él siempre está súper calmado. Lele, escúchame. No. ¡No! Yo no quiero problemas con nadie. Me gusta pelear, pero a mí sí. Soy una persona buena, sencilla, ok. ¿Cuántas veces yo te he llamado diciendo... ¡No, taca, taca, sirve! ¡Que tú no taca! ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces yo he peleado contigo? Es una mujer que le gusta el drama. No, sí. Le gusta echar bronca. Es verdad. Pero está bien. Sí, ¿verdad? No. ¿Qué opino yo sobre la... 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 ¿Qué opino yo... La... La... Actuación? ¿Verdad? ¿Qué opino yo de tu actuación en Luis Miguel? Me. En. Can. Tan. ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! La verdad. Con orgullo. ¡Gracias, Ponce! La verdad. Con orgullo. La verdad. Es súper bueno. Muchas gracias. Sí, súper bueno. O sea, yo... Mira, yo soy la dramática y la primera vez que yo veo a él... Ser dramático. No puedo creerlo que está en una telenovela. ¡Telenovela! ¿Estás en una telenovela? Se llama Serie. ¡Serie! ¡Serie! Está en una telenovela, telenovela, telenovela ¡Está en una serie! Antes que yo... ¡Wow! ¿Cuál es su foto favorita juntos? Esta. Esta. O sea, Barbie y Ken. Barbie y Ken. Esa fue la mejor foto que he visto. Sí, además explotó en su momento. Fue como, wow, ¿qué pasó aquí, bro? ¡Wow! ¡Ay! ¿Cuál es el mayor logo que hemos tenido nosotros dos? En Timia. En Timia. Yo también creo. Otan en Tauta. Tautan estuvo duro. ¿Cuántos días tienes de vida? 5. Amigos me gustó mucho. Ah, sí, amigos. Pero... Esos son todos. Sí. Digan tres efectos y tres virtudes del otro. Empieza tú. ¿Voy yo? No, no se vale. Defectos, defectos primero. ¿Defectos? Sí. ¿Tuyos? Sí. ¿Namás puedo decir tres o más? ¡No, tres! ¿Tres? Qué estúpido. ¡Tres! Yo creo... Tu destrucción de mi vida... ¿Ya dijiste eso? Sí. Yo creo que otro defecto sería... ¿Qué te pasa, wey? ¡Wiii! Otro defecto de Lele. Ah, no tengo tantos defectos. No, sí, nada más que no sé cuál sí puedo decir. Eres demasiado espontánea abrupta. ¿Qué significa eso? O sea, de repente puedes tomar una decisión muy rápido, como hacer algo. De repente es como, ok, eh, bueno, ¿quieres grabar? Va, bueno, ok. Ya tengo una idea. Y de repente llega Lele a mi departamento con 500 personas. Y es como, wow. Es verdad. Es... Este, como... Me estaba bañando. No, yo sí. Soy profesional. No, no, no. Se llama profesional. Profesional. Definitivamente no eres profesional. Profesional. No eres profesional, definitivamente. Ok, ok. Una más. ¿Otro defecto? Sí. Pierdes todo. Todo lo que traes a esta casa se pierde. Todo lo que te llevas en cualquier lugar se pierde. Es verdad, pierdo todo. Todos tenemos nuestros defectos y lo importante en la vida es concentrarse en lo bueno. No, 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 no. Y por eso mismo... ¿Pareces tu dedo, no? Ah, está bien. Ah, sí. Eres distraída. Sí, sí. Ahora, ahora, tus tres virtudes. Creativa. Trabajadora. Eres excelente organizando. Organizadora. O sea, organizes sus 22 años. Es cierto, es cierto, es cierto. Un aplauso para adelante. ¡Vamos! 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 Bueno, voy a darte un cuarto. Y es excelente directora. Gracias. Nada, bro. Gracias. A ver, de hecho... Es feo. Juanra tiene un defecto que hace emborrachar a todo el mundo. Pierde todos los aviones. Eso sí. Y eres soldado. Siempre es tarde en todo. Sí, es cierto. Tarde en todo. Otro defecto es que no sabes bailar. No sabes bailar. No sabes bailar. No sabes. No sabes bailar. Todo el tiempo. A ver, es que yo no bailo. Yo reacciono a la música. Es diferente. Me dejo llevar. Soy monomonático. ¿Cómo? Monomonático. Ahora, tres virtudes de él. Eres muy humilde. Es muy humilde. Es muy bueno. Sí. Él siempre me está dando consejos de todo. De la vida. De todo. Y lo último... Eres muy cómico. ¡Ey! 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 Ese es el que me gusta. Eres como si dice... Como... Friendly. Todo el mundo te quiere. Amigable. Eres muy amigable. Pero... Amigable. Sí, Hannah. ¡Eres muy amigable! ¡Eres muy amigable! ¡Eres muy amigable! ¡Aaah! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Oh! ¡México! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viva México! ¡Infisto! ¡Infisto México! ¡Infisto México! Imítense. Yo empiezo. No, yo quiero que empiezo. ¡Coyo! ¡Con Pablo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, qué vaina esa. No, no, bolsa, bolsa, ¿no? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¡Aaah! ¡Que ya! ¡Coyo! Mi cosa. ¡Eh! ¡Te adelantaste a party, ah! ¡Te adelantaste a party! ¡Ah! ¡No mames, wey! ¡Andy! ¡Andy! ¡Eras tú! ¡Andy! ¡Piro! ¡Ah! ¡Chango! ¡Chango! ¡Te quiero mucho! ¡Wey! ¡Te amo con todo el corazón! ¡Vamos a gozar! ¡Chango! ¡Te amo! ¡Te amo, chango! ¡Chango! ¡Chango! ¡Te amo, chango! ¡Chango! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tienen algún tipo de saludo? Sí. ¿Sí tenemos un saludo? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Viva México! ¿Qué fue lo más divertido de grabar Downtown? La forma que bailaba Juampa. ¡Oh! ¡Juanpa! Ustedes me conocen. Yo no escucho mucho reggaeton. Juampa sí. Se pude así. Yo era un tronco. Era un tronco. Era un robot con una misión. Fue... ¡Ratador! Fue intenso. Me encantó. Y mira, ¿sabes que él hizo un buen trabajo? ¡Que pase robot! ¡Ya me puedo matar! ¿Cómo fue? En la palabra que me dijiste en el siguiente título, ¡Rosos en tres, dos, uno! Bueno, pero es un buen tímulo. Sí, sí, bueno. ¿Cuál fue su primera impresión? Ah, perdón. Fue Johnny, ¿qué? ¿Cuál fue su primera impresión? De ti. Que te habías hecho la nariz. Se notaba muy bonito. Los conocimos justo cuando entré. Sí. ¿En serio? Ese cuando recién me operé, se había dado. Además, estaba como así. Cuando recién sales de la operación, tu nariz, además está hinchada. Yo creo que me apaniqué cuando salí porque pensé que iba a tener la nariz respingada. Pero en fin, ese es otro tema. Si no han visto mi video de la operación, está en la descripción. Si quieren ver, nada más de San y Sobró. ¿Ya me conocías? No, no te conocí. Yo no lo conocía a él. Mi primera impresión fue que era un muchacho annoying. Un so annoying. Mi primera impresión, yo ya conocía a Lele. O sea, ya había visto tu lighting. Te voy a mentir, te voy a mentir. Es muy explosiva. Es muy... Puede matar a alguien de un golpe. ¿Cómo se nos ocurrió Suri Pons? Bueno, los fans lo hicieron. Sí, o sea... Suri, su guitarra, Pons. Pons, Pons. No, y así como Shikana, a mí me ponen con Villalobos, ponen Suri Pago con... Sí, sí, sí. A mí me ponen con Leonardo DiCaprio. Leopoldo. Suri Pons, suri Pons, perdón, suri Pons, suri Pons, suri Pons, suri Pons. La siguiente pregunta es, ¿dicen que Lele es mala? Dicen que yo soy mala. De mí nadie se salva. Sé que le quieren mi cuerpo. Dicen que yo eres mala. Ok, lo retamos a que llamen a la mamá de Pons para decirle que está embarazada de Joann. Saluda, Ecuador. Ok. Vamos a tocar. Shhh. Hola, mami. ¿Cómo estás? Hola, Susiega. Ah, eh, mamá. Eh, ¿sabes? Eh, mira, yo no me tomé las pastillas cuando fui a Acapulco. Estoy embarazada de Juanpa. ¿Qué dijiste, Leonora? Estoy embarazada. Estoy embarazada de Juanpa, mamá. Yo no puedo creer, Leonora. ¿Qué, qué, qué? O sea, no, 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 no. Leonora. Ah. Que no me asustes, Leonora. Perdón, mamá. Está bien. Si tú quieres ser una abuela, mamá, es tiempo. Pero no, 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 no. No sé, tú vas a ver, Leonora, tú vas a ver, Leonora, tú vas a ver, Leonora, imagínate. Mamá, no sé qué decirte, es que lo quiero tener. El N, el N, claro, no hay que montar el N, el N, eso que no, que te puedo decir, nada. Es una broma, es una broma, es una broma. No, no puede. Mamá, es una broma. Se murió a mí, pero yo sinceramente, lo que ha hecho yo voy a pagar de muerte aquí, pero yo sinceramente, Nete. Perdón, mami, te amo, te amo, te amo, chao. Lele, a esa es Lele, aquí ya viene para acá. Guau, me hiciste muy bien, qué excelente, es broma. Oh, my God, bueno. ¿Qué probabilidad hay de que se coman un huevo crudo? Ok, te voy a explicar cómo funciona. No, 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 no. ¡Gracias, estoy muy emocionado! ¡Wow! Juan está mirando ¡Ven! 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 ¡Salud! Un reto es un reto 3, 2, 1 3, 2, 1 3 3 ¿Ready? No, 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 no No, 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 no Wait, how did I even get this position? I just wanted to film an Instagram story So, who is gonna ask first? I'll ask What's the chances you will drink an egg? 1, 2, 3 2, 5 I don't like this game You guys are yelling at us I don't like this game 1, 2, 3 No I missed it I love it I love it No kidding Y'all are fine You're my egg brother Yo soy tu amigo pie What? You make yolks on yolks on yolks Yolts I love it Into Boca Yeah Puff That was weird I know Jesus You could exchange outfits Yes 1, 2, 3 No! Wait, bro What is this thing? It's a... It's like a swimsuit It's like... Oh! Yeah, yeah Oh! Adios, tu pinga Okay Ready? 1, 2, 3 No! 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 Get up! No! Get up! Oh! My God! Esto me esta lastimando Mis hijos Asi que voy a cortar Y vamos a regresar al video Bye! Esta pregunta Esta pregunta Esta pregunta Es la pregunta Are you guys ready for this? Okay ¿Cuál es su color favorito? Okay Azul, no? Bueno Adios, suscríbanse! No! La pregunta Is Zory Pons real? Y en español seria Zory Pons es real? No? Signos de internacion Acá esta Is Zory Pons real? Si lo es! Pero como una amistad! Zory Pons es real As a friendship Nuestra relaciones real Si 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 Osea Lele es mi mejor amiga El es mi mejor amigo Es muy fuerte Es muy real Definitivamente Hemos aprendido mucho Uno del otro Hemos crecido juntos Hemos evolucionado Creo que Ambos nos hemos Me corto el pelo Me corto el pelo No me gusto Me corto un pelo wey Si osea La verdad es que Trabajamos mucho juntos Nos apasiona lo mismo Y pues eso hace que Pues queremos tanto contenido juntos Si Somos mejores amigos Nos apoyamos en todo En todo Y lo que pasa lo que pasa Siempre vamos a estar ahí Uno para el otro Siempre Si Nuestra amistad Nunca nos vamos a separar No, no Y la verdad es que Apenas estamos empezando Este año ha sido un año En el que estamos intentando Llevar nuestra comedia y contenido A otro nivel Poco a poco Queremos empezar a hacer cosas Más cool Shows Si, si, él tiene muchas ideas Muy buenas también Series o películas Digo, falta mucho para que Para que logremos eso Pero tenemos muchas gracias Además de crecer De hacer Y de aprender Hemos crecido tanto O sea Tanto O sea Es como si tú fueras mi hijo Y ya llegó mi mujer Y ya llegó mi mujer ¿Dónde vas? Juanpa, ya Juanpa, regreso Juanpa Juanpa, no quise decir hijo Todo este tiempo ¿Has visto mi mamá? No quise decir hijo Quise decir mejor amigo Quise decir mejor amigo Y estamos súper agradecidos Porque desde el día uno En que Lle y yo Empezamos a hacer sketches Fotos Videocontenido El show downtown Ustedes han estado ahí Han hecho que las cosas exploten Y las cosas lleguen a otro nivel Y se los queremos agradecer muchísimo La verdad es que Nuestro contenido No será lo mismo Si ustedes no lo vieran Y si ustedes no lo llevaran A los lugares que ha llegado Y eso es algo que Que amamos mucho Sí, gracias De verdad Y que sepan que Aquí andamos Vamos a trabajar con ustedes Siempre vamos a estar juntos trabajando Y que tenemos muchas ganas De hacer más cosas para ustedes Y que Pues como decimos Apenas estamos empezando Sí Nos enviamos como amigos No te preocupes Pero te digo que Que estamos muy agradecidos Y que continuaremos Haciendo mucho más cosas Crear Haciendo sketches Y amigos Y todo Sí Estamos súper Gracias 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 Y bueno Ese fue el video de la semana Espero que les haya gustado mucho Aquí les dejo en las redes La Bella Pons Si no la han seguido Pero no sé Siento que le falta algo A este final Tiene que ser un poco diferente ¿Por qué no cambiamos de personas? Ok Ok Espero que les haya gustado mucho este video Y pues no olviden suscribirse Si es mi mejor amigo ¿Son mejores amigos? Te amo Te amo Mi hermano Mi hermana Mi hermana Ok Nos vemos la próxima semana Mismo hora Mismo día ¡Chao! No